Muy buenas a todos chicos, soy RevengeKiller y este es un vídeo nada más que informativo porque muchísima gente ha llegado nuevo al canal, por cierto gracias y bienvenidos a todos los nuevos que han llegado al canal recientemente y es para avisarles de que vamos a estar aquí en el canal de MGN en español, esta tarde haciendo directos de combates, lo digo en vídeo porque básicamente toda esta gente que ha llegado nueva no me sigue en twitter y también lo hago para decirme seguidme en twitter porque por ahí aviso siempre, por ahí comparto estos vídeos, comparto estos directos así que seguidme en twitter que lo tenéis en la descripción, afrodita-pkm y os enteraréis de todos los directos que hago en cualquier canal, esté donde esté por supuesto y de todo lo que subo también a mi propio canal y además podéis participar en las secciones del canal, pero hoy será aquí en el canal de MGN en español donde veis que también hace directos blessures de combates, también los hacen mis compis de MGN directos de LOL, directos de Overwatch, hay tops muy monos, está Silkega también Lady Boss bueno, un montón de gente que seguro que os mola, un montón de gaming por aquí y os recomiendo que os suscribáis ¿vale? si no sabéis cómo llegar al directo, si no os sale en ningún sitio, venís aquí a vídeos hay misiones en directo, por cierto esta nueva interfaz de Youtube es penosa cuando inicie sesión voy a ir a la otra porque es que esta es patética y lo tenéis aquí, emisión en directo hoy a las 7 de la tarde, hora española, es a las 7 ¿vale? que hoy ponga a las 10, no sé muy bien por qué pero es a las 19.00 a las 7 de la tarde, hora española, vamos a estar haciendo directillo de combate bien, espero que me acompañéis toda esta gente nueva que está llegando al canal, espero que vengáis a acompañarme aquí también lo dicho, si me queréis agregar que quizás en directo agregue a 3 personitas o así para bueno, para echar un múltiple o lo que sea un ametrónomo, bátelo, sabe Dios ¿vale? sabe Dios lo que vamos a hacer copates eso seguro y si me queréis agregar me tenéis que tener agregado ya que mi FC está en la descripción de cada vídeo mío por supuesto y si tenéis la suerte de que os agreguen el directo pues eso ya me tenéis agregado, yo os agrego, ya me salta que me agregáis y demás porque si no me salta que me tenéis agregado no os voy a agregar ¿vale? y nada, es un breve resumen de lo que vamos a hacer hoy un breve vídeo informativo, espero que me sigáis en Twitter, espero que me acompañéis esta tarde os mando un saludo y un abrazo enorme a todos vosotros chicos y nos vemos esta tarde ¡Hasta otra!